En 2004, el comandante Hugo Chávez decretó el uso, por ejemplo, del software libre y sistemas operativos GNLinux. Esto en la administración pública. Esto pasaba a ser parte de lo que el comandante Hugo Chávez llamaba la soberanía tecnológica. Hoy día, el presidente Nicolás Maduro mantiene esos esfuerzos a través del ministro del Poder Popular de Ciencia y Tecnología. Vamos con Juan Pablo Palma. Adelante, Juan Pablo. Un plazo de vencedores y vencedoras en este gran día de movilización de amor y de acta absoluta. Así es, nosotros continuamos en esta movilización a los 10 años de la última proclama del comandante eterno Hugo Chávez. Aquí vemos a un pueblo movilizado en amor, en lealtad, mostrándole todo eso que ha recibido. Amor con amor se paga, decía el comandante Chávez, decía el presidente Nicolás Maduro. Y aquí hay un pueblo, aquí hay una juventud, aquí vemos al movimiento campesino, aquí vemos a los estudiantes movilizados, mostrándole ese amor, esa lealtad, no solamente al comandante Hugo Chávez, sino también a su hijo, al presidente Nicolás Maduro, quien lo vemos caminar junto al pueblo. El presidente Nicolás Maduro bañado de pueblo, ahí lo vemos movilizándose, lo decía el comandante Hugo Chávez hace 10 años. Nicolás Maduro movilizándose, subordinado al pueblo venezolano. Ahí lo vemos, en circunstancias difíciles, en momentos complejos, donde hemos tenido sanciones, medidas coercitivas. El presidente Nicolás Maduro, la respuesta ha sido unirse al pueblo, seguir de la mano con el pueblo venezolano y restearse. Seguir entregando viviendas, seguir atendiendo a los estudiantes, seguir atendiendo a la juventud. Es por eso que hoy en día Venezuela es el segundo país en Latinoamérica con matrícula. Es por eso que los pueblos originarios están identificados. Aquí vemos una marea de pueblos, marea roja movilizada, que está acompañando al presidente Nicolás Maduro, quien lo vemos alegre junto al pueblo. El pueblo está movilizándose, mostrando lealtad al comandante Hugo Chávez y también al presidente Nicolás Maduro. Hace 10 años el comandante reflexionaba que vendrán momentos difíciles. Esos momentos difíciles llegaron tras su partida física. Vamos a conversar con alguna de las personas que están movilizándose en esta jornada. Su nombre y apellido y por qué movilizarse en esta jornada. Nombre y apellido y por qué movilizarse acá en esta actividad el día de hoy. Su nombre y apellido y por qué movilizarse hoy, por qué mostrarle lealtad y amor al comandante Eterno y al presidente Hugo Chávez. Bueno, mi amor, mi nombre es Grisel Kelak, soy de Guanar, el Estado portuguesa, y contenta y feliz porque nací en Revolución. A los 14 años Chávez ganó y desde entonces está en mi corazón y bueno, lealtad absoluta. Un pueblo llanero se está movilizando, usted es del Estado portuguesa. El comandante Eterno era de Varinas, pero no solo era de Varinas, ya era de Venezuela, ya era de un continente. ¿Qué decirle a esa juventud? Usted nació en Revolución. ¿Qué decirle a esos jóvenes? Vemos que está movilizada con sus dos hijos. Bueno, que sigan el ejemplo, que sigan el ejemplo de Chávez. Chávez era feminista, humanista y siempre estuvo al lado de los niños. Recuerdo toda la maquinaria que movió en cuanto a la parte escolar, las canaimitas. Mira, eso no se olvida. Eso es algo que está en el corazón de la gente. Y esa juventud, la JPSU, ese es un claro ejemplo. Y aquí hay bastante representación de la JPSU. Así es, bueno, representación de la JPSU, su nombre y apellido. ¿De qué Estado viene y por qué movilizarse en el día de hoy? ¿Qué decirle a esos jóvenes? ¿Qué decirle a esas mujeres? El comandante reflexionaba hace 10 años. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. ¿Qué decirle a esas personas que han intentado tratar de aprovecharse de momentos difíciles para dividir a la revolución? Saludos, Mauro Aular, de Tinequillo, Estado de Cogera. Vinimos a apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco del presidente Hugo Chávez. Ha sido para nosotros la identidad de nuestro pueblo, que siempre cobijó a nuestro pueblo. Y por eso los jóvenes de toda Venezuela, el pueblo venezolano, apoyando a las políticas públicas de Nicolás. Porque no se equivocó el presidente Hugo Chávez en dejar a nuestro Nicolás Maduro Moro y fortalecer la política. Publicó que el presidente Hugo Chávez rescató la idea de nuestro pueblo llanero como nosotros. El llanero siempre asumió solidaridad social. Pero de verdad, desde aquí, desde la capital, saludado a toda Venezuela. Y Chávez vive en el corazón, especialmente los llaneros. El pueblo llanero movilizado acá en esta jornada, apoyando no solamente al comandante eterno Hugo Chávez. nombre y apellido y por qué seguir movilizados en esta jornada, por qué seguir acompañando. Vemos a los milicianos, vemos al movimiento campesino, vemos a los obreros, vemos a las mujeres, vemos a la juventud. Movilizado hoy en esta lealtad y amor supremo al comandante Hugo Chávez. Sí, bueno, Genker Betobar, secretario de la gobernación de Miranda, pero también militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy estamos a los 10 años de aquel compromiso que se dio nuestro gigante, el comandante eterno Hugo Chávez, junto a su pueblo. En aquella alocución en donde por última vez escuchamos en vivo y directo a nuestro comandante, siendo tan extraordinario hombre, dirigente, líder, que fue capaz de asumir, a pesar de las dificultades y adversidades de salud que estaba padeciendo en ese momento, fue el comandante Hugo Chávez capaz de salir al frente, a darle la cara a su pueblo venezolano y a decirle qué teníamos que hacer ante circunstancias adversas, ante circunstancias difíciles que se avecinan. Hoy, después de 10 años, el pueblo se moviliza en las calles de Caracas, todo el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano, el pueblo comprometido, se moviliza en las calles de Caracas para ratificarle al mundo entero que seguimos comprometidos con la misma lealtad y con el mismo amor que nos depositó el gigante Hugo Chávez, que ahora continuamos bajo el liderazgo y la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro y que seguiremos venciendo. Aquí vamos todos marchando con amor, con alegría, con entusiasmo, para demostrar una vez más al mundo entero que la revolución bolivariana sigue en pie de lucha y que su pueblo está aquí, que lo respalda. Y ese pueblo que respalda al comandante Terno Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro, que ahí lo vemos movilizado. Su nombre y apellido y por qué se moviliza hoy el pueblo, por qué hemos movilizado a las mujeres, a los adultos mayores, al movimiento campesino, a los pueblos originarios. Bueno, mi nombre es Pedro Key y todo está claro que hay convicción todavía en este pueblo del legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y estamos en defensa de su legado y por eso este pueblo sigue en pie de lucha, por su legado. Desde el año 2013, desde el año 2012 el comandante Terno decía, si hay alguna situación que inhabilitaba, alguna situación sobrevenida, pues eligiera a Nicolás Maduro. En el 2013 el pueblo eligió por primera vez a Nicolás Maduro, luego en el 2018 lo ratifica como presidente. Hoy el presidente, pese a las situaciones difíciles, al bloqueo, a las sanciones, a las medidas coercitivas, hay un pueblo que sigue leal al presidente Nicolás Maduro. Mira, esta marca de hoy lo está demostrando. El pueblo todavía cree en nuestro comandante Hugo Rafael Chávez y eso fue uno de su legado, apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro y para eso estamos aquí, para apoyarlo a él y a toda la revolución. Bueno, vamos a seguir conversando con el pueblo que se moviliza en esta jornada. Acá lo vemos, ha estado desde Plaza Venezuela y va hasta el cuartel 4F para demostrarle su lealtad y su amor. El pueblo decía, el comandante Terno decía, que nadie se equivoque, hoy tenemos patria, que nadie se equivoque, hoy tenemos un pueblo. Ese pueblo sigue acompañando no solamente a Hugo Chávez, sino a Nicolás Maduro. Claro que sí, fíjate, nosotros desde el movimiento de mujeres, en todos los aspectos, la una mujer, el movimiento de mujeres latinoamericana del PPT, damos nuestro paso adelante para defender la patria, ratificar el compromiso de lealtad, amor, patrio, por el legado del comandante Chávez y porque nuestro presidente Nicolás Maduro siga allí. Porque patria es una sola y si no hay patria para todos, patria para nadie. Así es, bueno, seguimos conversando con la población que hoy se moviliza en apoyo, en amor, mostrando la lealtad no solamente al presidente Nicolás Maduro, sino también al legado que ha dejado el comandante Hugo Chávez. Él decía hace 10 años, citaba a Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. En ese momento hablaba de, no solamente del Partido Socialista Unido de Venezuela, que en estos últimos meses ha dado grandes batallas, sino que además habló del gran polo patriótico. El presidente Nicolás Maduro, el comandante Hugo Chávez, hablaba de las batallas que se han dado en distintos mecanismos de integración. Hablaba de la juventud, hablaba de la gran misión Vivienda Venezuela. En ese momento, hace 10 años, fíjense que el comandante reflexionaba y decía que se habían entregado 300 mil viviendas hace 10 años. En este momento ya van más de 4 millones de viviendas. Chávez representa la gran misión Vivienda Venezuela, representa las misiones, las grandes misiones, representa a las mujeres. Chávez decía que la revolución era feminista, su nombre y apellido. ¿Y por qué las mujeres siguen apoyando al legado del comandante Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro? Mi nombre es Alba Jaime, bueno, sigo apoyando la revolución, pertenezco a la milicia y estamos aquí para el comandante Chávez. Así es. Chávez decía que no solamente había una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que también había un pueblo. Que había una unidad perfecta como ocurrió el 13 de abril. Reflexionaba sobre los milagros que habían ocurrido en la revolución. Decía que la patria, se había, esa llamarada volvió a crecer con milagros. El 4 de febrero fue un milagro y por eso llegó el 13 de abril, fue otro milagro. ¿Hay una unidad perfecta en este momento entre el pueblo venezolano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Señor, ¿cómo no? ¿Qué decirle a esas personas que intentan dividir a la patria, que intentan aprovecharse de situaciones complejas, difíciles, donde el imperio pues ha colocado medidas coercitivas, ha intentado bajar los precios del petróleo, los ingresos petroleros del país, y sin embargo sigue la unidad perfecta? ¿Qué decirle a esos enemigos de la patria? Vamos a unirnos todos. Vamos a unirnos todos por la patria. Es el momento. Están llegando los recursos ahorita, entonces debemos unirnos. Así es. Bueno, seguimos conversando con las mujeres de la patria. Su nombre y apellido, señora, ¿y por qué se moviliza en esta jornada? Yo salí a rendirle. Yo me movilizo porque de verdad nuestro comandante Chávez dejó a un hombre obrero, a un presidente obrero que ha mandado como debe ser, que ha llevado a Venezuela, representado a Venezuela en grande, como lo hizo nuestro comandante Chávez. Y nosotros venimos del municipio de Linares, Alcántara, Estado de Aragua. Estamos presentes aquí porque desde allí fue que salió nuestro comandante Chávez, desde allí fue que el comandante Chávez estuvo con nosotros y por eso el pueblo de Aragua está aquí presente. E igualmente a mis compañeras de Fundocoropo, que son unas grandes guerreras, trabajadoras, y le hacemos el llamado que con mucho amor la revolución va a continuar aquí en Venezuela. Maduro va a seguir y la revolución sigue creciendo. Chávez dejó hace 10 años una tarea pendiente. Decían que había un pueblo, que había patria, pero que hacía falta mucha unidad. ¿Qué decirle al pueblo venezolano para fortalecer esa unidad dentro de las filas revolucionarias? Bueno, que trabajemos, que nos unamos, que de verdad avancemos con nuestras comunas, que nos quiéramos como hermanos, que el pueblo deje de pelear, que de verdad, mira, la guerra económica, todo eso va a acabar, todo aquí en Venezuela va a terminar, porque aquí todos nos vamos a unir, todo el pueblo va a hacer una misma revolución. Bueno, nosotros, esa es la reflexión del pueblo venezolano, quien se sigue movilizando. Está el presidente Nicolás Maduro, lo vemos en pantalla, junto a la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gran polo patriótico del gobierno bolivariano, movilizada. Está recordando al comandante eterno Hugo Chávez, quien hace 10 años dictaba una proclama. Hoy tenemos patria y ha sido desde que Chávez la rescató. Hay un pueblo junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en una unidad perfecta, como quedó evidenciado aquel 13 de abril. Hoy vamos a seguir conversando con el pueblo que se moviliza a esta hora. Su nombre y apellido, y cuál es el mensaje a esa juventud, que tal vez no pudo vivir en los años de Hugo Chávez. Nosotros tuvimos la dicha de vivir al lado de Hugo Chávez, de ver cómo apoyaba a la juventud, de ver cómo apoyaba a los atletas, que hoy en día pues siguen brillando en el mundo, de ver cómo apoyaba a las mujeres. Decía el comandante Hugo Chávez que es feminista. ¿Qué decirle a esa juventud en estos 10 años del Día de la Lealtad y de Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez? Bueno, yo le pido, bueno, ante todo mi nombre es Tomás Lenín Arevalo Durán. Bueno, yo le diría a los jóvenes de hoy que, bueno, que continuemos con ese legado que dejó el comandante. Para ese entonces tomó en cuenta tanto a las personas que tenían problemas de discapacidad, tomó en cuenta a las mujeres, pues, que ya hoy en día las mujeres incluso pueden participar en elecciones libremente, trabajar. Tomó en cuenta incluso, no hace mucho, el presidente Nicolás Maduro, a los jóvenes para que trabajaran, los nuevos emprendedores. Aquí, bueno, se le hace un llamado, bueno, que se incorporen. Los deportistas están siendo tomados en cuenta. Todos gozamos de una vivienda digna en sí. Hay que seguir el legado del presidente y esto mismo, que estamos nosotros hoy en día aportándole a la juventud, ellos que se lo aporten a sus hijos. Así es, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con el pueblo que se moviliza a esta hora. El comandante Eterno Hugo Chávez, en su última proclama hace 10 años, dejó a Nicolás Maduro para trabajar junto al pueblo. Decía, es un hombre revolucionario a carta cabal, de gran experiencia, con dedicación al trabajo y gran capacidad. Lo dejó subordinado al pueblo. Hoy en día sigue el presidente Nicolás Maduro subordinado a ese pueblo. ¿Su nombre y apellido? Mario Pérez, desde aquí de... Ah, perdí. Este... Sí, le preguntaba el comandante Eterno Hugo Chávez de Juan Nicolás Maduro. Sigue subordinado el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué seguirlo acompañando? Lo tenemos que seguir acompañando porque eso fue la orden de nuestro presidente de la República hoy en día. Él fue el que nos dijo a nosotros, sigan, sigan allí, ahí estamos. Esa es la experiencia y la proporción que tenemos. Hoy en día Nicolás Maduro ha demostrado, ¿verdad?, que sí puede dar el ejemplo de lo que teníamos anteriormente y lo que tenemos ahora por seguir. ¿Cómo está la educación hoy en día? El presidente Nicolás Maduro, pues, hoy Venezuela es el segundo país de Latinoamérica, el quinto en el mundo con matrícula educativa. Pero además, uno ve cómo las bricomiles están impactando a las escuelas, uno ve la entrega de la colección bicentenaria, uno ve cómo el programa de alimentación escolar sigue atendiendo a los jóvenes, a los niños, uno ve cómo se entregan dotaciones de útiles. A los maestros, cómo se atienden, cómo está un congreso bicentenario que acompaña también, capacita a los maestros, a todas las personas. ¿Cómo está hoy la educación venezolana? Bueno, hoy en día estamos cada día más fortalecidos. Aunado a que fuimos a la presencialidad plena, nosotros hoy en día estamos trabajando con los siete ejes que tenemos para fortalecer la educación, ¿verdad? Primero que nada, trabajar con el niño, el hacer y el convivir, el hacer y el hacer con el niño. Necesitamos seguir fortaleciendo la educación con la entrega de los borrales, de los uniformes que se están haciendo entrega hoy en día. Asimismo, de la colección bicentenaria, la cual hemos activado desde este año completo, a través de los congresos pedagógicos y las nuevas formaciones educativas que tenemos hoy en día. Así es, muchas gracias. Es la reflexión del pueblo venezolano, quien hoy se está movilizando a diez años de esa última proclama del comandante eterno Hugo Chávez. Él decía hace diez años, hoy tenemos patria y es la tuya, Bolívar. Recordaba el comandante Hugo Chávez cuando Bolívar en su última proclama decía que no tenía patria, le decía Rafael Urdaneta. Eso lo hemos escuchado hoy. Y cada vez que escuchamos esa última proclama, reflexionaba sobre eso que dijo el libertador de la patria, Simón Bolívar. Y Chávez tomó las banderas de Simón Bolívar y encendió esa llamarada el 4 de febrero de 1992. Hoy vemos a Hugo Chávez en las misiones, en las grandes misiones. Le decíamos, más de cuatro millones de viviendas se han entregado. Y Hugo Chávez está presente en esas más de cuatro millones de familias que han recibido su vivienda gracias a ese legado que inició en 1998 el comandante eterno Hugo Chávez. Ahí sigue el presidente Nicolás Maduro, su hijo, el primer presidente chavista bañado de pueblo, como lo ha estado desde siempre, desde que acompañó al comandante eterno de su salida de Yara en 1994. Nosotros continuaremos acá. Por ahora vamos con nuestra compañera Evelyn Guarena, quien está en otro de los tramos de esta gran movilización. Adelante, Evelyn. El amor a Hugo Chávez. Recordemos, fue decretado el 4 de diciembre del año 2013 en la Gaceta Oficial número 40.286, con lo cual lo oficializó el presidente Nicolás Maduro Moros. En esa última proclama, el comandante Hugo Chávez, pues, desde su curación pidió a los venezolanos, en caso de cualquier situación sobrevenida, que lo inhabilitara para el cumplimiento de sus funciones. Como presidente, que resultó electo, pues, elegir a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y el pueblo, pues, en un acto de lealtad y amor al comandante Hugo Chávez, siguió esta instrucción, este último deseo desde su corazón. Plena como la luna llena, como la manifestara en esa última intervención, que duró cerca de 35 minutos, y que realmente conmovió a las fibras más sensibles del pueblo venezolano, pues, justamente allí expuso la situación de salud, por la cual atravesaba, y lo que sería su voluntad para el futuro, el porvenir de Venezuela. En la unidad, lucha, batalla y victoria, recordado discurso en el cual entonó emotivamente el himno de los bravos de Apure, que también, recordemos, ha acompañado distintas luchas y también esta movilización. Fue en el año 2012, un sábado por la noche, el presidente de la República, Hugo Chávez, realizó esta última intervención. Desde el Palacio Miraflores, recordamos, acompañado de Nicolás Maduro Moros, de Diosdado Cabello, entre otras personalidades, alertó a los adversarios sobre las intenciones de la derecha mundial y nacional, que no descansarían nunca en sus intentos para revertir los logros sociales que fueron alcanzados por la revolución bolivariana. Construcción de una patria libre y soberana en una sociedad más justa e inclusiva. Esta transmisión que fue realizada en Cadena Nacional, marcó un momento histórico para nuestro país, porque fue el día en que se le pidió al pueblo elegir a Nicolás Maduro como presidente ante cualquier eventualidad. Aseguró en ese entonces, Hugo Chávez, hoy tenemos patria, pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria perpetua, patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas, patria, patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra, unidad de los patriotas. No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño en la restauración del capitalismo, del neoliberalismo para acabar con la patria, pero no podrán ante esta circunstancia de nuevas dificultades del tamaño que fueran. La respuesta de todos y de todos los patriotas, los revolucionarios, será unidad, lucha, batalla y victoria. Vemos entonces al pueblo venezolano avanzando hacia el cuartel de la montaña donde reposa el comandante Hugo Chávez y bueno, nada más propicio que a este día del amor y la lealtad al comandante Hugo Chávez. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Para recordarlo, para rendirle tributo. Por allá, por allá, por allá. Sí, ya lo vio. Comentamos en este momento, rodeado del pueblo, avanza el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, hasta el cuartel de la montaña, pues, seguido por el pueblo que rinde tributo al comandante Hugo Chávez en esta fecha tan emotiva hoy, hace 10 años ya, de aquel 8 de diciembre del año 2012. En el cual le expresó el presidente que Nicolás Maduro no solo debe en esta situación concluir como manda la Constitución, sino su opinión firme, plena, como la luna llena, irrevocable, es que elijan a Nicolás Maduro. Hola, buenas tardes, ¿su nombre y apellido? Patria Julia. Cuéntame las razones para rindir homenaje al comandante en este día de la lealtad y al amor. Venga, bueno, volvió la resolución. Estamos aquí, este, brindando homenaje al otro presidente Hugo Chávez Filipe, mi amor, lo queremos mucho y para nosotros él no muestra, él está vivo. ¿Cuál fue lo más importante de su legado para usted? Mi amor, mira, así como usted ahorita, bueno, que me ha dado esta autoridad como mujer, adulto mayor, estar en las calles, defenderme por nosotros mismos, como lo ha dado esa autoridad de ser miliciana, lo ha sacado a la calle a defender, a luchar, eso se lo ve por nuestro presidente Hugo Chávez Fría. ¿Me lo ha dejado ahorita? Muchas gracias, adelante, adelante, continúe. Es el pueblo movilizado, la unión cívico-militar, el pueblo, como lo decía la señora, una adulta mayor incorporada a la milicia, la milicia nacional bolivariana, que está constantemente también en labores de resguardo y apoyo a la ciudadanía venezolana. Continuamos apreciando representantes de diversos sectores que hacen vida en el país, al Partido Patria para Todos, también diversas organizaciones políticas, que en esta fecha tan propicia, pues están manifestando su apoyo a la revolución bolivariana, al legado que ha dejado el presidente Hugo Chávez y, por supuesto, a la continuidad encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moros. El líder de la revolución bolivariana dejó, tras decir, un legado de verdadera lucha, de verdadera resistencia que persiste en Venezuela y América Latina, pues a pesar de las medidas coercitivas, unilaterales ejercidas contra nuestro país, se mantiene. Vamos a conversar con las personas. Hola, buenas. ¿Tu nombre y apellido? Maygualida Vargas. Cuéntame, ¿de dónde vienes y qué ha significado para ti este día de la lealtad y el amor al comandante Chávez? Bueno, desde la misión Nevado, el movimiento animalista, venimos a participar en esta movilización porque, así como el comandante nos legó el lema de la capacidad de amar infinita, la lealtad también es infinita y nosotros seguimos en unidad, en unidad, en unidad, bueno, acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro. ¿Qué es lo más importante del legado de Hugo Chávez? Bueno, recordar que él nos convocó a que nos mantuviéramos juntos, a que nos mantuviéramos unidos, que estuviéramos conscientes de que siempre había, habría quienes quisieran acabar con la revolución bolivariana, pero para eso estamos nosotros, el pueblo, para seguir defendiendo la patria, para poder seguir defendiendo nuestros logros, defendiendo la vida y defendiendo el amor. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Su nombre y su apellido? ¿Su nombre y su apellido? Mi nombre es José Couseló Gómez, médico veterinario, coordinador del Estado Miranda y de la misión Nevado. Cuéntanos, ¿qué le ha motivado participar en este Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Hugo Chávez? Mira, nosotros siempre hemos tenido un sueño el cual resaltó nuestro Comandante Hugo Chávez Frías y nos unió una sola conciencia, pues, y tratar de mantener un legado que fue formado, creado hace tantos años para volver a traerlo a la posteridad. Es algo que realmente vale la pena hasta entregar la vida de uno, porque nosotros creemos en esta libertad, en esta conciencia, en esta paz, en esta unidad universal de los pueblos. La batalla es muy fuerte. Sí, justamente se habla de este legado de resistencia, de lucha que dejó Hugo Chávez. ¿Qué rescataría usted de esto? Mira, la resistencia la tenemos que mantener hasta el último instante, porque, aunque nos doblen las rodillas, tenemos que seguir en la misma lucha. Nuestra lucha es liberarnos de esa oscuridad, esa presión que nos ofrecen los imperios y que realmente es para esclavizarnos y quitarnos nuestra riqueza. Nosotros lo hemos logrado ser un pueblo soberano. No estamos tan expandidos como quisiéramos, pero tenemos el derecho de la libertad y de exigir a nuestros gobernantes que hagan lo que el pueblo desea. ¿Usted cree que con estas medidas, esta, digamos, ahora viene Chevron a explotar nuevamente petróleo en nuestro país, ya cesan las sanciones, cesan las medidas coercitivas, se mantiene? No, las medidas de los imperios siempre se van a mantener, porque ellos siempre quieren desangrar realmente la riqueza de los pueblos. y el reembolso que recibimos los pueblos nunca va a ser el desarrollo como debería ser todos los habitantes en la paz de la tierra. Entonces, siempre va a existir esa presión de algunos imperios que se creen que tienen la parte de las comunicaciones, las redes, todo lo más importante, pero nosotros somos los que vivimos aquí y debemos saber sacar el mayor beneficio de todo lo que podemos utilizar. Muchísimas gracias. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿su nombre y su apellido? Ricardo Ramírez. Señor Ricardo, cuénteme por qué usted decidió participar en esta movilización con motivo del Día de la Lealtad y el amor a Hugo Chávez. Primero que todo, la lealtad es algo que se brinda de forma innata, ¿verdad? A nuestros libertadores por todo lo que han hecho en nuestro país y debemos a ellos nuestras libertades y todos los beneficios que hoy gozamos. Una vez, después de ellos, renace la nueva libertad, la nueva independencia con nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, para afianzar más los lazos de hermandad entre los países hermanos, pero la derecha no deja de insistir en romper esos lazos. Y aquí estamos nosotros, Pueblo Unido, Fuerza Armada, Unión Cívico-Militar, para dar la garantía de que así se cumplan lo que es los alineamientos de nuestro comandante Hugo Chávez. ¿Qué recuerda usted de aquel 8 de diciembre del 2012, de aquella intervención cuando Hugo Chávez se dirige al país en cadena nacional y pide, en caso de cualquier situación, eventualidad, situación sobrevenida, elegir a Nicolás Maduro presidente? ¿Qué pensó usted? ¿Cómo se sintió? ¿Y qué recuerda? Bueno, nosotros, la mayoría de nuestro pueblo que es independentista, chavista, revolucionario, nos pegó mucho esa noticia de nuestro comandante anunciando que ya estaba preparada su partida. Más, no decaímos, no declinamos, porque nos dejó otro gran líder como es Nicolás Maduro, al cual nosotros apoyamos fervientemente con la fidelidad por delante, concreta, y con la más, la más fuerte lealtad de todo un venezolano. Y como ya miliciano, ¿cuál cree usted que es el legado de Hugo Chávez que permanece vivo entre el pueblo? El legado de nuestro comandante Chávez con respecto a la milicia es garantizar la defensa integral de la nación, ¿verdad? Donde pasamos por los siete ámbitos. Esto nos da un compromiso moral ante el país, ante nuestro comandante Hugo Chávez, nuestro comandante Nicolás Maduro y garantizar lo que es la lealtad y la independencia de nuestro país. Bien, muchísimas gracias por su participación. Es el pueblo venezolano que masivamente pues está acudiendo a esta movilización con motivo del Día de la Lealtad y del Amor al Comandante Hugo Chávez. Es una resistencia al pueblo venezolano ante las constantes agresiones de los Estados Unidos, ante las constantes agresiones del Imperio Norteamericano, las cuales ha resistido estoicamente. Mediante debates, mediante discursos, acciones políticas contundentes, Hugo Chávez pues construyó un proyecto de transformación de la sociedad venezolana, eliminando estructuras del sistema capitalista y fomentando los valores del socialismo, igualdad, libertad, solidaridad. La continuidad de emisiones como la gran misión Vivienda Venezuela, Barrio Adentro, la entrega de alimentos por medio de los comités de abastecimiento y producción, los CLAP, son acciones sociales que responden a esta profunda política social que ha mantenido el gobierno en los últimos 20 años de la revolución bolivariana. En su andar, pues el comandante Hugo Chávez despertó no solamente la conciencia del pueblo venezolano, sino que también abrazó a otros pueblos de la región, sembrando un legado de unidad y paz en América Latina. Y recordemos que fue el gran impulsor de la UNASUR, de la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, creador de Petrocaribe, tantos proyectos de integración latinoamericana en los cuales el comandante Hugo Chávez pues no cesó para lograr los objetivos de nuestro país, consolidarlo la unidad latinoamericana. Bien, amigos venezolanas de televisión, esta movilización partió tempranas horas desde Plaza Venezuela, pasó también por la avenida Urdaneta y ahora está culminando acá en la parroquia 23 de enero en el rincón del taxista, se dirigen las personas al cuartel de la montaña, allá también tenemos equipos desplegados y venezolana de televisión estará ofreciendo todos los detalles de esta movilización. Recordamos que en esta alocución que dirigió el presidente Hugo Chávez en el año 2012, había vuelto ya de Cuba, allá en la isla, la mayor de las Antillas recibía atención por el cáncer que lo afectó y regresaría posteriormente a La Habana para continuar su tratamiento médico y de forma valiente, dando la cara ante el pueblo venezolano, se dirigió en cadena nacional para advertirles de forma profética lo que denunció que la oligarquía por cualquier vía trataría de recuperar sus intereses y privilegios que perdieron con la llegada de la revolución bolivariana. Fue ampliamente reseñado por medios nacionales e internacionales de impacto inconmensurable en la opinión pública nacional e internacional la noche de este sábado cuando el presidente Hugo Chávez se dirigió a la nación y que bueno, hoy conmemoramos entonces lo que es el día de la lealtad. Decía más temprano en uno de sus tweets del presidente Nicolás Maduro que en esta última proclama el comandante Chávez resumió el significado de la lucha revolucionaria amar a la patria es defenderla en cualquier circunstancia. Hola amiga, buenas tardes, ¿tu nombre y apellido? Olga Casorla. Cuéntame, vemos que vas con tu niño, vas en familia, ¿qué significa para ti participar en el día de la lealtad y amor a Hugo Chávez? Bueno, este, eso es una experiencia súper, demasiado grande pues para nosotros los que somos leales a él y pues venir acá desde el estado portuguesa es un placer de verdad estar aquí este día tan importante para nosotros los que somos chavistas de corazón. Cuéntame, ¿cómo viviste tú ese 8 de diciembre del año 2012? ¿Qué es lo que más recuerdas de esa transmisión, ¿no? que nos impactó a todos? Bueno, este, de verdad fue algo muy impactante, ¿verdad? Y este, a la vez como que también muy doloroso ver a nuestro presidente, pues a nuestro gran líder, a nuestro gigante, pues, despedirse de de nuestra patria y que bueno, gracias a él se lograron tantas cosas acá en nuestro país que ahora, bueno, este, a la actualidad se ha visto muchos cambios, se han visto pues muchos cambios. ¿Qué rescatarías ese legado de esas obras que encabezó el comandante Hugo Chávez? Bueno, yo te voy a hablar desde la parte universitaria, este, el apoyo a las universidades y, este, a los estudios, pues, te hablo desde mi, de mis experiencias, tanto como estudiante, tanto como mamá, porque tengo dos hijos que están en, uno en la escuela y la otra niña en el liceo, pues, y la verdad que, sí tenemos bastante apoyo, pero se necesita como que reforzar más eso. Excelente, muchas gracias. Y tú, amigo, cuéntame, tu nombre y apellido. De áreas del municipio de Agua Blanca, estado portuguesa. Cuéntame de este, eres muy joven, ¿no? ¿Qué edad tienes? 21. Ok. Este, eras un niño, ¿recuerdas algo de ese 8 de diciembre de 2012? ¿Te impactó como niño? ¿Qué veías? ¿Qué sentías? Yo estaba por incursionar ya en el movimiento estudiantil, estaba por entrar a la fase del liceísta, pero bueno, vivimos en nuestro hogar, en nuestra casa, recuerdo perfectamente, tenía a un lado al presidente Nicolás Maduro, a otro lado al capitán Diosdado Cabello, fueron palabras muy emotivas, conmovedoras y más que conmovedoras fueron palabras de aliento, a pesar del dolor, a pesar de la poca desesperanza que vivía el pueblo, porque dentro de la valentía y la fuerza de ese hombre gigante que tuvimos como presidente que fue Chávez, nosotros teníamos una poca desesperanza de que se nos fuese a ir. Sin embargo, dejó ese gran legado, dejó esas palabras significativas que bueno, que hoy debemos alzar nosotros los jóvenes como bandera de lucha para continuar el proceso revolucionario. Muchísimas gracias, felicitaciones como joven por tener tanta conciencia, de verdad que sí. Bien, amigos de Venezolana de Televisión, es el aporte que nosotros realizamos desde el rincón del taxista, ahora regresamos el pase a nuestra compañera Eni Ángel. Hola, buenas tardes, un gusto en saludarles a esta hora desde el cuartel de la montaña ubicado en la parroquia 23 de enero en Caracas, donde en breves minutos llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de jóvenes trabajadores militantes del Partido Socialista unido de Venezuela y simpatizantes de la revolución bolivariana para conmemorar este jueves el Día del Amor y la Lealtad del Comandante Hugo Chávez en esta ocasión del décimo aniversario de su última alocución al pueblo venezolano. Vemos en las imágenes que se encuentra acompañado de la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro, también del primero vicepresidente de la tolda roja Diosdado Coyos Rondón, Héctor Rodríguez, gobernador del Estado Miranda, entre otros integrantes del gabinete ministerial. Una movilización que inició desde tempranas horas de este jueves desde Plaza Venezuela, evocando la obra revolucionaria, el legado y respaldando además el proceso de transformaciones que lleva adelante el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Durante las primeras horas de esta jornada el jefe de Estado ha reafirmado el camino trazado por el líder bolivariano, el comandante Hugo Chávez y en un mensaje difundido a través de la red social Twitter, Maduro expresó el 8 de diciembre es una fecha imborrable en nuestras vidas y la conmemoramos con un pueblo de pie victorioso y leal a los principios bolivarianos de construcción de la patria socialista, el camino trazado por nuestro comandante Hugo Chávez. Unidad, lucha, batalla y victoria y ese mismo pueblo es el que le ha acompañado el día de hoy en esta movilización se encuentra en este momento saludando a todo un pueblo ese mismo pueblo que continúa el legado del comandante Hugo Chávez. En contexto podemos recordar que un día como hoy en el año 2002 en una locución televisada de alrededor de 35 minutos Chávez anunciaba la posibilidad de su muerte y pidió al pueblo que en circunstancias y en los años futuros acompañara al actual presidente Nicolás Maduro Moros en la continuidad del trabajo iniciado por él para construir y defender una nueva Venezuela. en 2012 un sábado por la noche el entonces presidente de la república y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez realizó lo que sería su última locución pública televisada de 35 minutos alrededor en la que hizo un llamado al pueblo a preservar la unidad en lucha y batalla permanente por la victoria desde el palacio de Miraflores en Caracas y acompañado de Diosdado Cabello y del actual presidente de la república Nicolás Maduro Moros entre otras autoridades para el momento el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez alegraba que los adversarios de la derecha nacional y mundial no descansarían nunca en sus intentos para revertir los logros sociales alcanzados por el pueblo venezolano con la revolución bolivariana y en la construcción de una patria verdaderamente libre y soberana por una sociedad más justa e inclusiva camina en este momento el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en compañía del pueblo venezolano que ha estado con él desde tempranas horas de este jueves en esta movilización celebrando el día de la lealtad y el amor al comandante Hugo Chávez Frías la transmisión en cadena marcó un momento histórico aquel año 2012 para todo el país porque fue el día en el que Hugo Chávez le pidió al pueblo elegir como presidente de la república a Nicolás Maduro Moros ante cualquier eventualidad que le impidiera a él continuar al frente de la revolución bolivariana igualmente en esa locución el comandante Hugo Chávez hizo un balance de las fortalezas del proceso revolucionario alcanzados durante tantos años de lucha entre las que resaltó la unidad del pueblo la cohesión de la fuerza armada nacional bolivariana y la concreción de un liderazgo colectivo elementos claves para mantener la estabilidad política del país y la continuidad de la revolución bolivariana tenemos un pueblo tenemos una fuerza armada la unidad nacional y si en algo debo insistir en este nuevo escenario en esta nueva batalla en este nuevo trance bueno es en fortalecer la unidad nacional la unidad de todas las fuerzas populares la unidad de todas las fuerzas revolucionarias la unidad de toda la fuerza armada mis queridos soldados camaradas compañeros la unidad del ejército mi ejército amado mi ejército la marina y mi amada fuerza armada nacional bolivariana resaltaba el comandante Hugo Chávez en aquel momento digo porque los adversarios los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga de tratar de dividir y sobre todo aprovechando circunstancias como estas pues entonces cuál es la respuesta que se debería dar unidad unidad y más unidad esa debe ser nuestra divisa esto lo destacaba y lo resaltaba el comandante Hugo Chávez Frías asimismo el líder bolivariano pidió disculpas por las angustias que pudiera provocar las noticias sobre su incierto futuro me da mucho dolor porque esta situación cause angustia a millones de ustedes Chávez no es este ser humano solamente Chávez es un gran colectivo Chávez es el corazón del pueblo y el pueblo está en el corazón de Hugo Chávez así lo acotó en aquel momento el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías el momento fue inolvidable para todas y todos quienes venían la transmisión aquel 2012 en ese instante no solo por el grosor de los mensajes en evidente prevención ante su posible partida física sino porque el entonces presidente se despidió interpretando además una canción que quedaría y aún se recuerda para siempre en el corazón del pueblo bolivariano patria querida el legado del comandante Hugo Chávez es historia viva en el corazón de los venezolanos sus enseñanzas sus ejemplos su accionar sus obras en fusión de propiciar un cambio estructural en el país para garantizar el bienestar del pueblo más necesitado invitan a continuar además y estar en lucha constante en batalla y en victoria en este momento llega el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros para conmemorar el día de la lealtad y el amor al comandante Hugo Chávez Frías se encuentra en compañía de la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro el gobernador del estado Miranda Héctor Rodríguez el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela Diosdado Cabello así como también Naum Fernández jefe del gobierno distrito capital Robert Zapoleo además el ministro para la defensa general en jefe Vladimir Padrino López el presidente Nicolás Maduro Moros también durante o después de este mensaje de el comandante Hugo Chávez ha repelido los ataques constantes a la soberanía y la paz del país levantando las banderas de diplomacia de la diplomacia bolivariana de paz asimismo ha enfrentado intentos de invasiones al país y hasta magnicidio por parte de la derecha extrema del país quienes con el apoyo de factores externos pretenden dar al traste con la revolución bolivariana y fue así cuando este 8 de diciembre también fue declarado como día de la lealtad y el amor al comandante Hugo Chávez y a la patria en Gaceta Oficial número 40.286 del 4 de diciembre del año 2013 se oficializa el decreto 541 del presidente Nicolás Maduro Moros y en uno de sus considerandos se reconoce que Hugo Chávez logró transformar la Venezuela del siglo pasado cuando estuvo sumida en las tinieblas del capitalismo y cuya peor expresión se registró en el llamado Caracazo del año 1989 ya ingresan ante el cuartel de la montaña el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en compañía de la primera combatiente doctora Cilia Flores de Maduro con rosas rojas que simbolizan ese amor y esa lealtad al comandante Hugo Chávez Frías un recibimiento musical en este momento a cargo del cantautor Cristóbal Jiménez desde el cuartel de la montaña se desplazan al mausoleo de la flor de los cuatro elementos para rendir homenaje al comandante supremo Hugo Chávez Frías donde se prevé en breves minutos una ofrenda floral por parte del jefe de estado Nicolás Maduro Moros acompañado del buro político del partido socialista unido de Venezuela y de la primera combatiente doctora Cilia Flores de Maduro ahí vemos el homenaje que le hace el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros al líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez los logros de la revolución fueron reflejados a través de la felicidad el amor y la sonrisa de aquellos pueblos desposeídos que hoy en día agradecen la llegada a Venezuela de este gran líder a este gran líder que en estos momentos le realizan este homenaje este 8 de diciembre día de la lealtad y el amor al comandante Hugo Chávez Frías desde la llegada de la revolución bolivariana Venezuela se declaró como una patria libre soberana hacia la construcción de una sociedad más justa equitativa e inclusiva y es que el comandante Hugo Chávez Frías visionó y advirtió en cadena nacional de radio y televisión sobre los posibles escenarios que tendría la patria ante un poderoso enemigo capitalista sin embargo instó a sus seguidores y a los militantes en continuar luchando por la libertad y la defensa de todo el país el presidente Nicolás Maduro Moros ha librado fuertes batallas además en contra de las sanciones unilaterales ilegales neoliberales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y sigue ratificando como superioridad al pueblo venezolano allí aplauden toda esta lealtad todo este amor y el compromiso que entregó el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías a todo un pueblo ese mismo pueblo que el día de hoy lo acompaña y el día de hoy le sigue agradeciendo el legado que sigue permanente y que sigue vigente en la patria de Bolívar hoy día de la lealtad y amor al comandante Hugo Chávez Frías estamos más seguros que nunca que el gigante eterno también conformó en el ideario colectivo el bolivarianismo como bandera de lucha por lo que ante cualquier adversidad debemos recordar su legado revolucionario y es lo que hoy hace el pueblo de Venezuela que se ha venido acá al cuartel de la montaña para compartir para agradecer para continuar dando aquellos efectos ese legado agradeciendo el legado agradeciendo ese amor la lealtad que dio el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías a todo un pueblo vemos en las imágenes transmitidas desde el cuartel de la montaña ubicado en la parroquia 23 de enero al sentir de todo un pueblo en conmemoración al día de la lealtad y al amor al comandante Hugo Chávez Frías se encuentra presente la primera combatiente Cecilia Flores de Maduro además integrantes del buro político del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Héctor Rodríguez gobernador del estado Miranda también la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez Naún Fernández jefe de gobierno distrito capital entre otros integrantes y además el pueblo venezolano que desde tempranas horas vino hasta acá hasta el cuartel de la montaña para continuar agradeciendo todas las luchas todas las obras sociales del comandante de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías a propósito de este día la asamblea nacional aprobó también este jueves el proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorarse el 8 de diciembre el décimo aniversario del día de la lealtad y el amor al comandante Hugo Chávez lo tenemos que celebrar porque como no recordar el esfuerzo que hizo el comandante Chávez para darle continuidad a la revolución bolivariana así lo expresaba la primera vicepresidenta del parlamento Iris Varela al presentar este proyecto de acuerdo más temprano desde la asamblea nacional además destacó la convicción del líder de la revolución bolivariana en su última proclama la derecha no perdona esa visión estratégica del comandante Hugo Chávez con convicción absoluta de que el presidente Nicolás Maduro y el compatriota Diosdado Cabello se convirtieron desde allí en los dos brazos del comandante Hugo Chávez así lo decía la primera vicepresidenta de la asamblea nacional Iris Varela quien también instó a continuar en la unidad en la lucha la batalla y la victoria porque mientras nosotros mantengamos así eso no podrá volver la derecha al poder el presidente de la asamblea nacional también se pronunció al doctor Jorge Rodríguez expresaba que el comandante Hugo Chávez a pesar de sus dolores quiso hablar una vez más con su pueblo además el diputado instó a no dejar atrás la lealtad de líder de la revolución bolivariana con la patria no permitamos que se tuerza el rumbo de la historia porque si algo tuvo Hugo Chávez siempre tuvo fue la mirada en el futuro levantar a su amor es levantar a su pueblo a su legado mantengamos esa palabra viva y no dejemos que la mentira la sustituya recalcaba más temprano al presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez también más temprano la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez indicó que el comandante Hugo Chávez dejó las orientaciones precisas para continuar con la tarea de construir el socialismo bolivariano del siglo XXI y no permitir que el imperio alguno agreda la paz y la soberanía del pueblo venezolano Menéndez resaltó también que Chávez está presente en lo que hacemos diariamente Chávez está con el pueblo está con todo enfatizó que Hugo Chávez dejó de ser un presidente para convertirse en el pueblo Chávez es el pueblo es el estudiante la niña el niño se multiplicó y hoy estamos conmemorando este día un día que fue triste y doloroso porque era una despedida la alcaldesa de Caracas Carmen Meléndez también indicaba que Hugo Chávez levantó a todo un pueblo que volvió a tener esperanzas y dio la vida por todos nosotros por el pueblo nos dejó enrumbados y nos alertó que venían tiempos difíciles pero aquí nadie se arrodilla desde su última aparición Meléndez indicó que todos los venezolanos seguimos con la misma fuerza para cumplir los sueños por nuestro comandante hoy conmemorando este día su última proclama en vivo con el pueblo dando sus orientaciones los tenemos más presentes que nunca Meléndez llamó al pueblo también a que hoy en día día de la lealtad y del amor por el comandante Hugo Chávez hay que demostrar con opciones y trabajo diario con lo que corresponde en cada calle en cada municipio en cada estado en toda Venezuela demostrar el amor por el comandante Hugo Chávez cada día estamos más seguros de seguir en la ruta y camino de Chávez y al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro por ello seguimos aquí acompañándolo para cumplir con los sueños de nuestro amado comandante en este momento llega el presidente Nicolás Maduro Moro a esta actividad 10 años de lealtad y amor al comandante Hugo Chávez Frías este 8 de diciembre es recibido con aplauso por parte del pueblo de Venezuela que se ha concentrado acá en el cuartel de la montaña con celosos dragones de acero que guarda la patria que el cielo nos dio participó a la administración y acompañándolo en este momento al presidente de la república Nicolás Maduro Moro está señalado que con el comandante Chávez decidimos hacer una revolución que significa cambiar todo lo que haya que cambiar para arreglarlo todo refirió que el imperialismo no perdona a nadie pero aquí nuestro compromiso es con el pueblo además dijo que la unidad forma parte de la propia lealtad y destacó que el gobierno bolivariano continúa unido gracias al ejemplo que dejó el comandante Hugo Chávez ese mismo ejemplo que se está mostrando en este momento por las pantallas totalmente en vivo para venezolana de televisión podemos compartir las imágenes desde el cuartel de la montaña donde todo un pueblo celebra el día del amor y la lealtad al comandante Hugo Chávez asimismo Diosdado Cabello indicaba Chávez no perderá vigencia será como Fidel un gigante en los tiempos en acción y pensamiento y aquí le rendiremos tributos siempre resaltó que la revolución bolivariana es una forma de vida es una realidad que va más allá de un sector político así lo destacaba más temprano el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela del Estado Cabello Rondón una actividad que empezó desde tempranas horas de la mañana una movilización de este jueves que arrancó desde Plaza Venezuela además conmemorando el décimo aniversario de la última proclama del comandante Hugo Chávez a todo un pueblo aquel 8 de diciembre del año 2012 hoy rendimos tributo a nuestro comandante Hugo Chávez nuestro pueblo aquí en Caracas los movimientos sociales las organizaciones sociales las mujeres revolucionarias los jóvenes revolucionarios el gran polo patriótico todos a una sola voz con esa canción con esa poesía que nos llena el alma con ese romance histórico por defender la libertad por defender al humilde por garantizar la paz es por ello quiero compatriotas que este día enmarcado en uno de los días más especiales de nuestra historia nos convoca al pueblo en masa y hemos visto en todo el país como las plazas Bolívar de cada uno de los estados se han llenado de pueblo de pueblo lleno de amor de pueblo lleno de pasión del pueblo que nunca retrocederá jamás ese pueblo hoy en cada esquina en cada rincón de nuestra patria levantó canciones recitó poesías ese pueblo gritó consignas recordando al gigante a nuestro comandante Hugo Chávez que viva el comandante Hugo Chávez y por eso con esa lealtad de siempre vamos a brindar de aquí un aplauso a nuestro pueblo guerrero a nuestro pueblo en resistencia a los leales históricos a nuestro pueblo grande nuestro pueblo histórico nuestro pueblo que hoy escribe su historia damos también la más cordial bienvenida a todos los compañeros que se han acercado que han venido de las cercanías a Caracas de la periferia a Caracas que se han acercado porque nos han llenado de amor hemos visto la ternura en el rostro de nuestro pueblo la esperanza en los ojos de nuestro pueblo por eso compatriotas con la fuerza de siempre con el ímpetu de siempre con la rebeldía de siempre nuestro pueblo gritó una vez más hoy revolución 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 Hugo Chávez Nicolás Maduro revolución en las calles de Caracas por eso este pueblo rebelde podemos recordar que el líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías logró transformar la Venezuela sombría y triste del siglo pasado en un país que gracias al capitalismo estaba sumido en la pobreza y la exclusión para muestras la expresión que se registró en el llamado Caracazo de 1989 en este momento llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela allá en la actividad central del cuartel de la montaña donde lo espera todo un pueblo donde lo espera la milicia bolivariana la Fuerza Armada Nacional Bolivariana integrantes del ejecutivo también están acá presentes amigos compañeros personas muy cercanas al comandante Hugo Chávez Frías vemos en las imágenes la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en compañía de la primera combatiente doctora Cilia Flores de Maduro con esta simbólica música que caracterizaba al comandante de la revolución bolivariana Hugo Chávez Frías el pueblo unido jamás será vencido así lo gritan desde acá desde el cuartel de la montaña donde reciben de pie y con aplausos al presidente al hijo de Hugo Chávez Frías con esta simbólica y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante al pueblo unido jamás será vencido al pueblo unido jamás será vencido la patria está forcando la unidad de norte a sur se movilizarán a derrumbar el odio y la traición a conquistar unidos en la lucha y el trabajo ya la patria cubrirá su paso ya anuncia el forrerí de pie cantar el pueblo va a triunfar millones ya imponen la verdad de acero son ardiente batallón sus manos van llevando la justicia y la razón mujer con fuego y con valor ya estás aquí junto al trabajador y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido que viva la patria que viva el show que viva nuestro presidente obrano Nicolás Maduro Moro arriba la revolución bolivariana Día del amor Día del amor y la lealtad Día de la lealtad y del amor qué bonita marcha qué bonita movilización popular se ha hecho hoy 8 de diciembre de este año 2022 8 de diciembre encuadra al Frenasaré encuadra 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 al Frenasaré que es 8 de diciembre 10 años de aquel hecho inédito impactante impresionante como ha sido esa gran marcha del día de hoy en que el pueblo de Venezuela le ha dicho al comandante Hugo Chávez 10 años después leales siempre leales siempre así hemos transitado estos 10 años en marcha en marcha alegre en marcha pujante en marcha victoriosa en marcha permanente 10 años quiero saludar a compañero Diosdado Cabello Rondón al partido socialista unido de Venezuela al gran polo patriótico en pleno UPB Tupamaro PPT somos Venezuela avanzada progresista movimiento electoral del pueblo podemos alianza para el cambio es la cosa bueno es lo mismo mi saludo a la vicepresidenta ejecutiva compañera del cielo y Rodríguez Gómez a todos los vicepresidentes de gobierno a los ministros y ministras del poder popular mi saludo a la fuerza armada nacional bolivariana y al alto mando militar revolucionario de Venezuela que viva la fuerza armada nacional bolivariana que viva la unión cívico militar bonita marcha cívico militar ahí vi en la marcha a los milicianos y milicianas de la patria que viva la milicia nacional bolivariana que viva los milicianos y las milicianas combatientes irreductibles de la patria libre y soberana diez años y estamos en marcha diez años a la JPSUV todas las fuerzas espirituales todas las fuerzas sociales todas las fuerzas morales todas las fuerzas políticas todas las fuerzas militares de la patria reunidos aquí en este santuario de luz y de revolución el cuartel del 4 de febrero el cuartel de la montaña hemos venido a rendir homenaje a nuestro amado comandante supremo Hugo Rafael Chávez Fría yo estaba hablando con Diosdado en la marcha y concilia en la madrugada también con todos los compañeros y compañeras lo que han significado estos diez años para la vida de nuestra patria lo que significa todo el sacrificio y la lucha que dio nuestro comandante Hugo Chávez las circunstancias que nos fueron llevando a un punto nunca buscado nunca deseado y todos los recuerdos ayer en el programa del mazo Diosdado se paseó por los recuerdos de aquellas horas de aquellos días presentó los videos de aquel momento cuando recibimos al comandante Chávez en el aeropuerto y todas sus reflexiones sobre la llamarada sagrada que nos mueve los videos de aquel 8 de diciembre en la tarde noche cuando el comandante Chávez lanzó lo que se llamó y quedó para la historia como la última proclama del comandante Hugo Rafael Chávez Fría una proclama llena de orientaciones de verdades de líneas estratégicas para el tiempo que estaba por venir Chávez le hablaba a las décadas y creo que le hablaba a los siglos que estaban por venir y Chávez sabía que podía confiar en nosotros que podía confiar en el pueblo porque no le íbamos a fallar y no le hemos fallado ni jamás le fallaremos como pueblo como fuerza revolucionaria no tuvo duda ni un segundo de la lealtad en donde depositaba su sueño y su proyecto histórico ni un segundo de duda tuvo y tuvo razón siempre nos dijo como yo recordaba en estos días Diosdado Jorge en los peores momentos siempre nos decía hay que confiar en el pueblo hay que creer en el pueblo hay que ir al pueblo para alimentarse de su energía de sus verdades de su fuerza histórica y así hemos hecho en estos 10 años hemos depositado nuestra alma nuestra vida y nuestra propia existencia en el alma en la vida en la existencia y en la capacidad del guerrero mayor ese guerrero mayor que es el pueblo de Venezuela que ha dado la gran batalla histórica en estos 10 años contra las conspiraciones las sanciones los bloqueos gracias a ustedes sin pueblo no hay patria y sin patria no hay revolución y hay que cultivar ese espíritu esa conciencia hay que cultivarla en cada momento en cada espacio yo quisiera que el compañero Diosdado Cabello pues nos diera sus apreciaciones sus sentimientos sus orientaciones a 10 años de aquel momento tan difícil y tan doloroso que juramos lealtad absoluta a nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías Diosdado Cabello Rondón gracias compañero presidente buenas tardes buenas tardes a todas y a todos este día que nos trae tantos recuerdos nostalgia cosas que ocurrieron hace 10 años y todos quisiéramos que jamás hubiese ocurrido esos días previos compañero presidente usted sabe que nos tocó estar allá en La Habana con él y tratamos nosotros de evitar que él hiciera el viaje para acá por dos razones su salud porque tenía que someterse a una intervención y porque en verdad no queríamos creer que era posible que el comandante Chávez pudiera despedirse de nosotros y despedirse del pueblo nos negábamos a eso le insistimos ambos le insistimos y él nos dijo inclusive allá que sí que teníamos razón pero nos vinimos nosotros a Venezuela y detrás se vino él y nos dijo yo tengo que hacer lo que debo hacer nos reunió allá en el en el palacio recuerda presidente y nos preguntó qué es lo que toca hacer nosotros nos vimos las caras no sabíamos ni queríamos hacer nada qué dice la constitución no sabemos nos mandó a estudiar agarren la constitución y se van a a ver qué es lo que corresponde con una serenidad y una paz espiritual tremenda nos pidió y como a la hora nos volvió a llamar leímos los artículos y él dijo con más razón yo tengo que decir lo que tengo que decir y esa noche se dirigió a nuestro pueblo y nos dio algunas órdenes no es una consigna cualquiera esa unidad lucha batalla y victoria es una orden de la unidad de la fuerza revolucionaria y pidió unidad de los patriotas unidad del gran polo patriótico pidió unidad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana sabía el comandante Chávez el laberinto que venía el laberinto se iban a dirigir sobre Venezuela todas las fuerzas que se han opuesto a este proyecto político revolucionario empezando desde el imperialismo norteamericano se requería una conciencia del momento histórico de ese instante y el compañero presidente y mi persona y todos pues pero nos comprometimos y nos comprometimos con lo que uno tiene pues su palabra su honor saber que la palabra de un revolucionario de una revolucionaria es un documento sagrado nos comprometimos y revisar presidente estos 10 años conspiraciones golpe persecuciones bloqueos sanciones por todos lados una amenaza y hoy día que nosotros nos mantengamos de pie mirando al imperialismo de frente no nos arrodillamos ante el imperialismo les decimos aquí no aquí no podrán y esto sin duda presidente si ha tenido un motor fundamental es nuestro pueblo nuestro pueblo entendió el mensaje del comandante Chávez de manera inmediata y cuando el comandante dijo que en unas próximas elecciones elegieran a Nicolás Maduro presidente con el dolor a cuesta muchos se quedaron en sus casas el pueblo salió y lo eligió presidente un pueblo cargado de una espiritualidad y de una lealtad al comandante Chávez y pasó la lealtad desde mi punto de vista ese fue un punto de inflexión la lealtad pasó de ser un valor individual a convertirse en un valor colectivo del pueblo el pueblo se convirtió en un ente leal a un proceso revolucionario al comandante Chávez a usted a la revolución pero sobre todo al pueblo mismo hoy día 10 años después yo puedo decirle a a los señores del imperialismo que sigan sacando cuenta que nosotros nos vamos a dividir que hagan todos sus planes pensando que nosotros nos vamos a dividir que seguirán fracasando nosotros estaremos hoy más unidos que nunca y seguiremos unidos por lo que sea necesario y nos encontrarán siempre en la misma trinchera para enfrentar a los enemigos de la patria darle gracias gracias a la vida presidente Jorge hermano Jorge que vivimos esos días duros allá darle gracias a la vida por permitirnos estar aquí ser testigos presenciales de todo lo que ocurrió pero además darle gracias a la vida y a Dios por habernos dado la fortaleza para no flaquear y para no fallar ni al comandante Chávez ni a nuestro pueblo si algo debemos nosotros estar agradecidos de la vida y de Dios de Dios es que nos dio su oportunidad presidente ver este pueblo que sigue luchando que sigue resistiendo que se levanta es el mejor homenaje que le podemos hacer al comandante Chávez en estos 10 años del día del amor y de la lealtad ¡cúmplase! 10 años de aprendizaje yo cuando veo las imágenes de esos días 7 8 9 los recuerdos de esos días veo que éramos unos muchachos todavía unos muchachos muy jojosos lo acepto éramos unos muchachos que habíamos sido tomados por el maestro quien nos había forjado en base a la exigencia a la autoexigencia a la disciplina al estudio al amor a la patria al amor al pueblo habían pasado ya 20 años un poco más del 4 de febrero de 1992 que es una fecha icónica todo tendrá que verse y pensarse en la historia de Venezuela en antes y después del 4 de febrero de 1992 el día del despertar de la rebelión bolivariana del comandante Chávez y del pueblo de Venezuela del movimiento bolivariano revolucionario 200 era el año 2012 y era un año icónico también habían pasado apenas dos meses de la gran victoria del 7 de octubre del 2012 y dos meses después de esa gran victoria nos tenemos que enfrentar a esta situación nunca jamás de los jamases ninguno de nosotros pensó jamás nunca jamás de los jamases en que una situación de esas características podía ocurrir en un proceso histórico tan hermoso y de tanto impacto emocional político como el proceso revolucionario de Venezuela que no solo es el proceso revolucionario de Venezuela es el impacto mundial continental que ha tenido y tiene la revolución bolivariana y socialista del siglo XXI fundada por nuestro comandante Chávez en los pueblos y en los líderes del mundo el impacto inmenso que ha tenido que tiene y que seguirá teniendo cada vez más porque hoy se nos admira cada vez más al pueblo a nuestra patria cuando uno ve lo que ha pasado en Perú se crece la revolución bolivariana con su pueblo y con su unión cívico-militar implacable impecable y perfecta un pueblo con un liderazgo un proyecto un programa una estrategia una fuerza moral espiritual política militar el pueblo de Venezuela que ha enfrentado con coraje y valentía con inteligencia con estrategia con estrategia jugando las piezas en el momento en que hay que jugarla y jugándolas bien atento al juego estratégico de la geopolítica continental y mundial uno ve lo que sufren los pueblos como el pueblo peruano eligen a un maestro presidente Pedro Castillo y desde el primer momento de la elección no le quieren reconocer el triunfo le ningunean el triunfo al final obligados por la realidad tienen que reconocerle el triunfo como presidente y una vez que se juramenta el 28 de julio del año 2021 comienza la conspiración para un golpe parlamentario y comienza el ataque el desgaste votos de censura contra los ministros contra los jefes del gabinete un acoso permanente hasta que lo llevaron golpe a golpe acoso acoso en una persecución parlamentaria política y judicial sin límite lo llevaron al extremo de intentar disolver el congreso del Perú y todas las circunstancias que hemos visto son las élites oligárquicas que no permiten que un simple maestro llegue a la presidencia del Perú e intente gobernar para el pueblo es el mensaje que envía la extrema derecha a los movimientos populares a los movimientos progresistas no los vamos a dejar gobernar pero desde Venezuela le decimos a la derecha extrema en Venezuela ustedes no volverán no volverán toda esa derecha que ha acosado al presidente expresidente Pedro Castillo y ahora viene la etapa de la humillación ahora lo van a humillar encarcelado lo sentenciarán a 30 años de cárcel la oligarquía limeña acostumbrado a hacer lo que le viene en gana la misma oligarquía que persiguió a Sucre y desconoció sus glorias la misma oligarquía que persiguió a Bolívar y desconoció su gloria es la misma oligarquía limeña que saca sus garras y completa su tarea nosotros no nos metemos en los asuntos internos en ningún país solo hago una reflexión y espero que el pueblo peruano en el marco de su constitución consiga más temprano que tarde su camino de liberación su camino de democracia verdadera su camino de felicidad y de realización plena paz para el perú democracia para el perú igualdad para el perú justicia para el perú pedimos los bolivarianos desde suramérica con nuestro amor y eso que acontece allí engrandece la gesta que ustedes han cumplido que hemos cumplido los venezolanos y las venezolanas lo engrandece porque podemos decir compañeros compañeras podemos decir que ahora en el siglo 21 nuestro comandante Chávez no aró en el mar aró en tierra fértil en corazones fértiles en mentes conscientes en pueblo de valores Chávez formó a un pueblo en conciencia superior en valores profundos de patria y revolución valores la educación la educación yelice la educación tania la educación compañeros compañeras la educación en valores la educación en pensamiento crítico la educación en coraje en valentía patriótica la educación humanista científica profunda de un pueblo ahí está la clave para nosotros seguir profundizando las raíces de una revolución que llegó para triunfar todo el siglo si ustedes quieren saber cuál es la clave de claves para los procesos por venir pongamos nuestra mano en la educación del pueblo de Venezuela la educación en valores la educación en patriotismo la educación en la visión humanista cristiana socialista del siglo 21 la educación de los niños de las niñas la educación de la juventud el despertar de un pueblo el despertar de un pueblo y lo digo porque en estos días bueno nos han hecho entrevistas con motivo de los 10 años del día del amor y la lealtad 10 años ya no son dos días ni un mes yo recuerdo cuando trajimos a este cuartel al comandante Chávez para sembrarlo que se mantuviera en vigilia aquí desde su colina de resistencia del cuartel del 4 de febrero había quienes pensaban y había quienes decían vamos a dejarlo que estos sin Chávez no duran una semana maduro maburro ese no dura un mes ese no pasa este semestre lo decía la oligarquía iracunda lo decía la derecha extrema pero también lo pensaban algunos mezquinos y envidiosos que andaban agazapados por ahí y después saltaron la talanquera y se fueron a campo del enemigo maduro se nos pasa de este año maduro ese no pasa de esta década maduro maduro ese no pasa de este siglo y yo les digo donde está maduro porque no es maduro es el pueblo es la unión cívico-militar es la patria de Chávez es el legado infinito que nos dejara nuestro amado comandante no es maduro es el pueblo venezolano rebelde revolucionario lleno de valores de impulso y de pasión patria esa es la verdad esa es la verdad que nadie dice ya me engaño maduro amigo el pueblo está contigo maduro amigo el pueblo está contigo maduro maduro ese no pasa de este siglo la esperanza que tienen y yo les digo no es maduro y lo digo convencido por lo que sé por lo que he visto por lo que vivo todos los días a Chávez lo acusaban de caudillo y el líder más anticaudillista que ha tenido Venezuela en 200 años es Hugo Chávez el líder que construyó bases colectivas y poder popular porque hay que verle la cara a un líder que construya poder popular que construya conciencia popular que le diga al pueblo que es el poder del país hay que verle la cara a un líder que forje direcciones colectivas que se acostumbre al debate de ideas a la crítica y la autocrítica que pida la crítica al pueblo que valora la crítica del pueblo que valora la autocrítica permanente por eso yo digo que Chávez no es simplemente un hombre Chávez es un método de trabajo Chávez es un concepto de vida Chávez es una forma de hacer la revolución de ser revolucionario Chávez una forma de hacer política de altura con P mayúscula de revolución y de esa escuela venimos nosotros y ustedes mujeres saludos saludos por allá vale que Dios la bendiga son bravos no se cansan Venezuela 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 Compañeros y compañeras, Chávez nos forjó a todos, a unos de una manera, a unas de una manera, a unos y unas, y a otros y otras de otra manera. Aquí cada quien tiene un recuerdo de aquel tiempo y puedo decir de este tiempo, de beber de las aguas de la sabiduría de Hugo Chávez. Todos tenemos un testimonio de esa época y de ese momento, pero los que son más jovencitos, ya han pasado 10 años, esos muchachos de 14 años y de 15, que los vi marchando y declarando de manera hermosa en esta inmensa marcha que hemos hecho hoy, esos jóvenes de 18, de 20 años, también han aprendido del método de construcción de poder popular, de construcción de dirección colectiva, el método anti-caudillista, anti-individualista, anti-egocentrista. Estamos en la batalla permanente contra los métodos individualistas, caudillistas, egocentristas. Estamos en la batalla permanente por buenos y nuevos métodos de conducción humana, de conducción colectiva, de conducción socialista. Márquez, pues, muévete, Márquez, Márquez, ¿dónde estás Márquez? En una batalla permanente, compatriota. Y eso es lo que somos nosotros, sembradores de futuro colectivo, de futuro democrático, de futuro del poder popular, de futuro de valores. Sembradores de pueblo, sembradores de conciencia, sembradores de un poder que trascienda los tiempos y las épocas. Sembradores de un liderazgo alternativo, colectivo, revolucionario, valiente, que jamás se deja intimidar, ni por el imperialismo, ni por la oligarquía. Sembradores, sembrar el futuro, sembrar en la juventud, sembrar pensando en décadas, sembrar pensando en décadas. Sembrar pensando en el siglo, sembrar pensando en los pueblos, sembrar pensando en la patria grande, latinoamericana y caribeña. Sembrar, sembrar y sembrar para garantizar el destino libre, rebelde, soberano y socialista de nuestra patria. Por eso es que hablo de la educación como elemento vital, no es cualquier cosa, no es algo aledaño, no es algo más, no es una consigna, no es un grito, no es un aplauso. Tiene que ser una realidad, educación en valores, educación de aprender haciendo y hacer aprendiendo, educación con una nueva pedagogía popular, democrática, educación a la clase obrera, educación a las comunas, educación al movimiento estudiantil, educación al movimiento feminista, educación al gran polo patriótico, educación a los jefes y jefas de calle, de comunidad, de V.C. educación, formación, más allá del más allá de lo que estamos haciendo, más allá del más allá de lo que pensamos, es la garantía para recoger los valores de la sabiduría de un hombre único. Se lo dije a Patricia Villegas, en una entrevista que va a transmitir Telesur hoy, ¿verdad? ¿A qué hora es la entrevista? Hora de Venezuela. La entrevista, hoy hay dos documentos que no se deben pelar, invito a todos los que nos ven y nos escuchan. A las 8 de la noche, Cadena Nacional, con el documento crónica de la última proclama, como la luna llena, un documental hermosísimo, hecho por un grupo de cineastas venezolanos. Y a las 9 de la noche, ya en transmisión normal, Telesur va a publicar 9 de la noche, hora de Venezuela, 10 de la noche, hora de Argentina, 8 de la noche, hora de Colombia y Ecuador, Telesur va a sacar una entrevista muy bonita, muy humana, muy sentida, que nos hicieron a Silita, mi querida esposa Silvia Flores, y a mí, sobre los eventos de la última proclama del 8 de diciembre del 2012, nuestra comandante Chávez. A las 9 de la noche, hora de Venezuela, no se la pierdan, por Telesur. Y bueno, las televisoras y radios que quieran plegarse, pegarse. Yo la voy a transmitir en mis redes sociales también, para que ustedes, desde donde estén, puedan ver el documental y puedan ver la entrevista, para que saquemos lecciones. Es muy importante sacar lecciones. Fíjense ustedes, yo le pedí al ministro del Poder Popular para las Comunas, compañero Jorge Arriaza, hace unos meses le pedí que por favor escribiera algún documental que escribiera algún libro sobre las notas que él tomó de la conversación privada que tuvimos el comandante Chávez y mi persona aquel día en la madrugada del 6 de diciembre en La Habana donde él me dio la orden de tomar su bandera y continuar su obra en el caso de que él tuviera que partir. fue una conversación muy fuerte dura yo creo que en mi vida jamás había sido partícipe de tantas emociones tan dura nosotros siempre nos preparamos para ser un soldado de Chávez de hecho seguimos siendo los soldados de Chávez jamás nunca en la vida nos pasó por la mente jamás sustituirlo aspirar a ser presidente aspirar a ningún cargo debe formar parte de la ética chavista bolivariana borrar el ego borrar el aspiracionismo individualista personalista no que yo quiero ser gobernador y me mato y me mato por serlo ay huele mal yo quiero ser alcalde y me mato por serlo ay huele peor no uno debe estar donde la patria la revolución y el socialismo amerite de su servicio de su trabajo de su esfuerzo siempre colectivo uno no se le debe meter en la mente ni en el alma el aspiracionismo individualista no porque yo soy más chévere no porque yo estoy mejor en las encuestas porque yo soy más simpático para cada cargo siempre tendrá que haber un candidato o candidata pero el candidato y la candidata que vaya por el bolivianismo por el chavismo siempre tendrá que ser alguien desprendido de cualquier egocentrismo de cualquier individualismo de cualquier caudillismo de cualquier aspiracionismo así que fueron horas muy difíciles y puedo presentar hoy un trabajo trabajo que daré a conocer en los próximos días le pido al ministro Jorge Arriaza compañero que haga una presentación completa de este libro más allá del bautizo que le vamos a dar el día de hoy un libro que es un documento histórico de verdad lo leí impresionante y que recoge un momento único y lo deja para la historia que nadie venga a tejiversar la historia de una realidad tan sentida este libro que presentamos hoy del compañero Jorge Arriaza Montserrat irreversibilidad como la luna llena crónica de la última proclama vamos a escuchar a Jorge sobre todos los aconteceres y los testimonios que recoge el libro y las enseñanzas de esos días tan duros a 10 años a la luz de 10 años por favor compañero Jorge muchas gracias querido presidente muchas gracias pueblo de Venezuela hemos cumplido presidente con usted porque creo que tenía cerca de 8 años haciendo referencia a los apuntes de aquellos momentos tan duros que no hubiésemos querido vivir que sabemos que Nicolás Maduro no hubiese querido vivir pero que nos tocó y nos correspondió enfrentar y el propio presidente Chávez en aquel momento casi pedía excusas y decía perdónenme por hablar por presentar estos escenarios si les parece fatalista pero es mi deber prepararme y preparar al pueblo para todo escenario posible y nos presentó tres escenarios usted lo recordará presidente estaba la primera combatiente Silvia Flores y otros compañeros estaba Diosdado en el CIMEC aquel 2 de diciembre y en aquellos tres escenarios bueno él contemplaba incluso el escenario en el cual él no pudiese seguir gobernando bien fuera por no tener la capacidad física o simplemente porque su salud no le diera y se fuera físicamente de este mundo y ahí ese 2 de diciembre por primera vez nos asomó estoy pensando si a mí me ocurriera algo en entregarle el testigo a Nicolás Maduro fue una impresión fuerte para el grupo que estaba allí y luego llamó al presidente que era su vicepresidente Nicolás Maduro el 5 de diciembre y en horas de la tarde se dio aquel momento que fue tenso fue un momento que era entre tenso entre tierno entre trascendente estratégico y que tenía que ocurrir aunque no lo queríamos vivir y yo estaba justamente presidente tomando del libro cuando el presidente le dice usted le dice que estábamos preparados para enfrentar cualquier circunstancia pero él le dice lo sé Nicolás ahora bien si el escenario que resulta fuera el segundo o el tercero entiende esto si yo llegara a faltar o a quedar inhabilitado para gobernar te tocaría a ti Nicolás te tocaría a ti asumir las riendas y garantizar la continuidad y la irreversibilidad de la revolución bolivariana allí hubo un gran silencio y después de ese silencio el presidente Chávez incluso me hizo una seña como para que yo lograra romperlo y uno nervioso yo ya no estaba tomando ni notas y más o menos algo dije que no recuerdo que fue y en ese momento rompió el silencio total el vicepresidente Nicolás Maduro y dijo cuente conmigo comandante haré lo que me corresponda hacer en cualquier escenario que se presente para garantizar la continuidad y la profundización de la revolución bolivariana por difícil que sea con el pueblo saldremos adelante esas fueron las palabras de Nicolás Maduro pero no conforme con ello después de ese momento tan fuerte que yo incluso yo casi lloraba pensé que Nicolás Maduro iba a llorar el comandante Chávez tenía la mirada en el infinito y pensé que venía un momento de una palabra de aliento del comandante Chávez pero se complicó un poco más la cosa porque más o menos palabras más palabras menos le dijo pero ven acá Nicolás yo no te estoy diciendo simplemente que vas a estar al frente de un gobierno que serías presidente de un país porque estoy seguro que el pueblo en esa situación te elegiría lo que te estoy diciendo va mucho más allá no solo serías el presidente de Venezuela y líder de la revolución bolivariana en Venezuela te correspondería ser el líder de una revolución socialista con impacto en todo este continente y más allá en el mundo entero siguió el comandante tú como canciller de tantos años más que nadie sabes que la liberación debemos lograrla en todos los pueblos que esto no es un asunto de un país ni siquiera de una región o continente que nuestro enemigo es el imperio más poderoso que haya existido y el sistema más perverso y opresor que pueda concebirse nosotros no podemos fallar y tú tendrás que asumir ese rol integralmente si yo llegara a faltar y creo que el presidente de Maduro asumió ese rol integralmente no le falló al comandante Chávez y es un líder no solo de la revolución bolivariana sino de los procesos de liberación en el mundo en este siglo 21 presidente yo quisiera que este libro para mí es difícil porque yo no hubiese querido escribirlo ni vivir aquellos momentos me costó mucho escribirlo aquí está mi esposa Germania y algunas noches yo quedaba abatido le dedicaba tres horas a esto cuatro páginas lograba sacar y después entraba en una tristeza muy grande porque era volver a recordar volver a sentir volver a sufrir aquellos momentos tan indeseados en la vida de uno pero luego uno viendo la realidad y viendo este pueblo tan irreverente tan insurgente con esa capacidad de resistencia tan grande uno decía tiene razón el presidente maduro tengo que escribir esto tengo que terminar de escribirlo de darle forma porque esto es parte de la historia y sé que el comandante chávez donde esté quiere que el pueblo venezolano lea este libro lea este relato y comparta con nosotros lo que fueron aquellos momentos tan difíciles y tan trascendentes muchas gracias presidente muchas gracias Jorge irreversibilidad como la luna llena crónica de la última proclama Jorge Reace aquí en la portada aparece la conmovedora foto que recogió ese momento nuestro comandante Chávez tratando de darnos ánimo y fuerza Diosdado bueno golpeado y abatido y como siempre lo he dicho bueno yo sentía un lanzazo aquí en el corazón un dolor en el corazón de una profundidad que ahora aún hoy me llega leyendo sus páginas porque lo leí muy bien bueno se vinieron Diosdado todos esos recuerdos de esos días un libro bien escrito bonito sentimental sencillo con bastante humildad con veracidad si me lo permite el autor compañero Jorge Arriaza en los próximos días voy a obsequiarle a través de mis redes sociales este libro al pueblo de Venezuela y a los amigos del mundo en español y próximamente en inglés si me da los derechos de autor bueno y espero que lo presenten tenemos libros aquí ¿tienen los libros? mira vale que cosa tan buena vale a la parte de atrás le falta pero trajeron libros suficientes hay libros suficientes para cuando vayan saliendo pasan por taquilla bueno vamos a ver me dicen que tienen un video en esta tarde ya fresca fresca tarde fría tarde de la colina del cuartel de la montaña acá en el 23 de enero mi saludo al pueblo del 23 de enero de la pastora del ídice de la avenida sucre de gato negro de propatria de casalta 1 casalta 2 casalta 3 de niño jesús de boquerón del amparo a todos los vecinos de la zona pues mi saludo de las piñas del guarataro donde es erica faría entre el guarataro y los eucaliptos bordeando con las piñas bueno mis saludos pues vamos a ver este video en este día de nostalgia de recordación en estos días en que nos movemos entre la tristeza y la esperanza entre el dolor y la certeza de que vamos por el camino correcto de que estamos del lado correcto de la historia vamos a ver este video 10 años de la última proclama del comandante Hugo Rafael Chávez Frías adelante video buenas noches Venezuela buenas noches a todo el pueblo venezolano el 8 de diciembre el comandante Hugo Chávez dio su proclama histórica de amor y lealtad me dirijo a ustedes obligado por las circunstancias y le di un mensaje a nuestro pueblo que aún nos conmueve es necesario someterme a una nueva intervención quirúrgica nosotros no nos esperábamos un golpe tan duro como este es un día que duele lo asumimos como la proclama del amor y la lealtad del comandante Chávez mi opinión firme plena como la luna llena total es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república voluntaria de Venezuela fue como una movida de sentimientos nuestro líder estaba dando un paso a un lado para poder dejar al presidente Nicolás Maduro si a él le llegase a ocurrir algo el presidente eterno no se equivocó al decir eso ha sido un revolucionario a carta cabal lo ha demostrado constantemente al defender nuestros intereses tenemos un presidente carta cabal así es con el pueblo siempre sin el pueblo jamás el presidente Nicolás Maduro se ha subordinado a las órdenes del pueblo al pie de la letra lo que nuestro comandante Chávez quería afortunadamente esta revolución no depende de un hombre la revolución siempre depende del pueblo del colectivo toda lucha necesita un líder y ese líder es nuestro presidente Nicolás Maduro hoy tenemos patria 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 querida Chávez nos dejó patria una patria organizada ante todo seguimos teniendo patria y sigue intacta hemos vencido las consecuencias criminales de las agresiones imperiales el presidente Nicolás Maduro se ha subordinado y victoria la victoria más grande que ha tenido el presidente Nicolás Maduro es mantener la paz la inclusión que Venezuela comience a prosperar Venezuela se está levantando estamos trabajando de la mano de un presidente de pueblo hasta la victoria siempre hemos jugado la vida para cumplir el juramento de lealtad absoluta al proyecto de Hugo Chávez al proyecto bolivariano que viva el legado eterno de Hugo Chávez esto jamás debe depender de un hombre sea quien sea esto tiene que ser la labor del pueblo y podemos decir 10 años después que ha habido unidad que ha habido lucha que ha habido batalla y que ha habido victoria unidad lucha batalla y victoria que viva el legado eterno de nuestro amado comandante Hugo Chávez que viva la unión cívico-militar del pueblo venezolano que viva la revolución bolivariana del siglo XXI que viva la patria que viva el pueblo digamos la consigna histórica independencia y patria socialista Chávez vive leales siempre y cantemos a la patria y cantemos al espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez que viva nuestro comandante Hugo Chávez música esta es una historia del general portugueseño Pedro Pérez Delgado el que llamaba May Santa el último hombre a caballo bien allí tienen las declaraciones del presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros a 10 años de la lealtad y amor al comandante Hugo Chávez recordó la última proclama libertaciones y líneas pandémicas del tiempo que estaba por venir el que Hugo Chávez sabía que podía confiar en todo el pueblo que no le iba a fallar no tuvo duda ni un solo segundo de la lealtad de su proyecto histórico bolivariano que siempre dijo que hay que crecer en el pueblo y así se ha hecho en estos 10 años que se ha acercado a cada cuartel de la montaña para agradecer para acompañar al presidente Nicolás Maduro Moros en estos 10 años de lealtad de amor al comandante y líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez ha destacado el presidente Nicolás Maduro Moros que fue líder de la revolución bolivariana Hugo Chávez que ha construido que ha creado un pueblo con liderazgo con fuerza política y militar un pueblo que ha enfrentado además a todo un imperialismo y con esa estrategia jugando las piezas del momento indicado que hay que jugarla sobre todo en la geopolítica mundial el presidente Nicolás Maduro Moros también indicaba que estaba un líder que construyó un verdadero poder popular y le ha dado el protagonismo a todo aquel pueblo olvidado en años anteriores en este momento el cantautor Cristóbal Jiménez comparte con el pueblo de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro Moros cantando aquellas emotivas aquellas recordadas letras que le gustaban al comandante Hugo Chávez Frías decía además que Chávez nos forjó a todos todos tenemos un testimonio de que época estamos en la batalla permanente contra los métodos individualistas en batalla permanente contra los métodos de conducción de todo un país que ha enfrentado las agresiones más feroces que ha enfrentado una república en este momento el presidente Nicolás Maduro Moros también comparte con el alto mando militar que se encuentra presente en el guardel de la montaña con los ministros el ministro Raúl Paredes el ministro Ramón Araguayán el ministro Marco Torres así como también el ministro de planificación Ricardo Menéndez entre otras autoridades el almirante en jefe de Remigio Ceballos se encuentra presente acá rindiendo este emotivo homenaje que ha sido simbólico que ha sido simbólico e histórico como hace 10 años cuando el comandante Hugo Chávez decía aquella última proclama su alocución en cadena de radio y televisión también fue presentado el libro del ministro del poder popular para las comunas Jorge Arreaza irreversibilidad irreversibilidad como la luna llena crónicas de la última proclama un libro sobre las conversiones privadas que tuvieron con el comandante Hugo Chávez decía el presidente Nicolás Maduro Moros en mi vida había sido partícipe de tantas emociones fueron horas muy difíciles además le pidió al ministro Jorge Arreaza una presentación más amplia a este libro que recoge un momento único histórico y a su vez nostálgico además informó que en los próximos días será publicado en las redes sociales el presidente Nicolás Maduro Moros que en este momento comparte con el pueblo sus acostumbradas fotos con el poder popular que siempre lo recuerdan que siempre le agradecen por todos los logros por seguir el legado del comandante Hugo Chávez Frías y por ese compromiso con las políticas públicas del gobierno nacional y de todo un pueblo que le ha agradecido por estar en batalla permanente contra todos los métodos individualistas y en batalla permanente por la construcción de nuevos métodos de conducción de todo un país una nueva educación con una nueva pedagogía también exhortaba al presidente Nicolás Maduro Moros sobre todo en esta nueva era en esta nueva época de transición al socialismo del siglo XXI es un sentido homenaje que ha iniciado con una movilización que partió desde Plaza Venezuela y culminó en el cuartel de la montaña acá en el 23 de enero al oeste de la ciudad capital con esta información y con estas imágenes despedimos este contacto adelante adelante